Música Los amigos son posibilidades de que una amenaza se convierta en desastre. Nosotros como jóvenes activos identificamos como riesgos en la comunidad de Las Playitas los posibles desbordamientos del río Grita. En el 2008 el río Río Grita se desbordó y se hundó la playita y la parte baja de la fría y se llevó el puente Río Grita y hubieron dos pérdidas humanas.